El fundador de la ciudad de los niños Salamanca, el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, creó ocho asociaciones civiles para recaudar fondos para el albergue. Con tres de ellas, llegó a reunir más de 45 millones de pesos, dos vehículos y cuatro terrenos. Podría ser más, pues no hay claridad en el monto del dinero recaudado. En 2008 obtuvo cerca de cuatro millones de pesos a fondo perdido para echar a andar una empacadora de cacahuate, misma que nunca funcionó. Se desconoce en qué se utilizó el recurso y el gobierno fue emiso en la comprobación. Pedro Gutiérrez Farías posee ocho casas y terrenos. Uno de ellos mide más de 17 hectáreas. Autoridades federales buscan más propiedades en Guanajuato y Michoacán. El gobierno de Guanajuato no sabe cuántos infantes habitaron la ciudad de los niños en estos 40 años. Al menos a 168 se les cambió la identidad durante cuatro gobiernos estatales, recibiendo los apellidos del sacerdote y una monja. En 2013, vecinos del albergue en Michoacán denunciaron irregularidades y descuido de los menores. Para evitar quejas, empleados del albergue los intentaron sobornar. Luego pasaron a las amenazas. Ninguna autoridad los escuchó y aún continuó operando el sitio, así como el hospicio de Moroleón. Defensores de derechos humanos señalan que hay un esfuerzo evidente del gobierno de Guanajuato para no investigar lo sucedido en la ciudad de los niños y para bloquear el trabajo de dependencias federales y organizaciones humanitarias que tratan de investigar y reparar los daños. El día de hoy hacemos este recuento de un reportaje que fue central en este año, en 2017, y que no debemos olvidarlo en ningún momento. Fue posible gracias a la intervención de una juez federal, Carla Macías, que al resolver un amparo, además solicitado por el propio sacerdote Pedro Gutiérrez Suarías, decidió indagar a fondo y hablar con muchos de los involucrados en estas instituciones para sacar en claro qué es lo que estaba pasando ahí. Kenia Velázquez presentó este trabajo a la organización periodística Conectas como una propuesta para una beca, para una investigación, que afortunadamente fue concedida. En base a eso se hizo esta investigación. Kenia Velázquez está conmigo para platicarnos cómo fue que se fueron armando todos los cabos de una situación que en su momento fue noticia a mediados de este año y que el gobierno trató a como diera lugar de acallar, de hacer un control de daños y de hacernos olvidar lo que estaba pasando ahí, Kenia. Hola, buenas tardes. Pues sí, a mí me pareció interesante, después de la publicación de la sentencia, hablar, había muchas preguntas, ¿no? ¿Cuántos niños pasaron por ahí en 40 años? ¿Quién lo apoyó? ¿Cómo permitieron que sucedieran tantas cosas, de lo que íbamos sabiendo? Yo llegué a hablar con funcionarios, exfuncionarios que me decían, a ver, siempre teníamos noticias de que algo no estaba bien, ¿no? Pero no pensamos que fuera tan grave y siempre fue como minimizado. Me parece que en especial los niños abandonados, huérfanos, separados de sus padres por distintas circunstancias, pues están en una situación muy grave de vulnerabilidad y que, bueno, les pareció bien que alguien se ocupara de ellos. El Estado, renunciando un poco a algo que era su obligación, lo delegó, digamos, en alguien que parecía un agente bien intencionado. Así es. Y, bueno, entonces, mi primera línea de investigación fue ver, bueno, pues seguir la ruta del dinero, ver cuánto apoyo había tenido. Nosotros habíamos sacado una nota inicial que fue un poco a bote pronto, con datos que yo tenía. Pero, bueno, en todos estos meses, desde julio, el 11 de julio publicamos la nota original y desde entonces hemos seguido investigando, hemos ido, hemos entrevistado a personas que egresaron de ahí, testigos, vecinos, a muchísima gente, ¿no?, en torno a los albergues. Y, bueno, logramos conjuntar este trabajo que hoy se presenta. Hay varias líneas. Yo, bueno, primero el tema del dinero, que detectamos que había ocho asociaciones civiles que el cura creó para poder procurarse recursos. Bajar fondos públicos y privados también. Así es. Solo con tres de ellas, él recaudó más de 45 millones de pesos, le donaron cuatro terrenos, dos vehículos. No sabemos si solo, o sea, no quiere decir que solo sean 45. Es lo mínimo que encontramos porque no encontramos correlación. Por ejemplo, yo revisé lo que las asociaciones le reportaron a la Secretaría de Hacienda, que ella, en la Secretaría, cada año publica cuánto recaudaron las asociaciones civiles, las donatarias autorizadas. Entonces, no encontramos a todas las asociaciones, solo algunas. Hicimos un cruce de datos con lo que nos reportó el gobierno del Estado, los gobiernos municipales, Indesol. Entonces, bueno, es como nosotros hacemos este cálculo. Digamos, es dinero que de alguna manera se documentó, pero puede haber otro que no se haya documentado. Además, no queda claro. Mira, por ejemplo, en el gobierno del Estado, recién que publicamos nosotros aquella nota de lo que habíamos encontrado, le dieron una ficha a mi compañera Carmen Pizano, la que decía, no, nosotros le dimos este dinero. Y yo, aparte, ya lo había pedido por transparencia. Y la diferencia entre los montos es de 70 mil pesos. O sea, ni siquiera gobierno del Estado. Hay años en los que en una información ellos me dicen una cosa y otros otra. Lo que se reporta. Sí. Entonces, bueno, pedimos los entregables, que esa fue otra historia. Todo el tiempo me la pasé impugnando las respuestas que me dieron las diferentes autoridades porque no daban la información completa. En el caso del gobierno de Guanajuato, yo pedí todos los entregables. Yo quería ver si el padre había utilizado el recurso como era adecuado. Y se había reportado en que lo había gastado. Sí, sí, sí. Como cualquier organización que recibe recursos públicos. Así es, porque solo a mí me pasaron las facturas. Y yo les dije, a ver, esos no son los entregables. Ustedes tienen que documentarme, darme los documentos que diga, bueno, si pidió dinero para colchones, pues las facturas de los colchones y tal. Y en la respuesta que dio al YACIP, gobierno del estado, es que no me habían entregado los entregables porque en el diccionario de la Real Academia no existe la palabra entregables. Entregables. Entonces, bueno, después tuve que pedir los expedientes, que ya fue lo que me entregaron. Pero no solo es el gobierno estatal. Por ejemplo, Salamanca me entregó a medias también la información. Solo en los años que a ellos les pareció conveniente, impugné. El YACIP le ordena que me dé toda la información tal cual la pedí, también con los entregables. Y me volvieron a mandar exactamente la misma información. En el caso de Moroleón pasó, me dieron un dato y me dijeron, es que no nos dijiste quién quieres que te conteste. Yo dije, quiero que me conteste todo el municipio. O sea, fue un trabajo de estar luchando por la información. Claro, es que sí hay una voluntad de protección al sacerdote. El gobierno no quiere perjudicarlo de ninguna manera, no quiere investigarlo, no quiere saber qué pasó ahí. Y este prestigio del que ha gozado se sigue sufructuando para ahora tapar lo que pudieran ser irregularidades, delitos, malos manejos presupuestales. Y hay un tema clave que tiene que ver con el de la empacadora de Cacahuate. Me gustaría ver si podemos ver el video, por favor. En 2008 el gobierno estatal le otorgó a la ciudad de Los Niños Salamanca 2.7 millones de pesos para la instalación de una planta empacadora de Cacahuate. La administración municipal aportó 1.2 millones. Su objetivo era establecer en las instalaciones una planta de alimentos y con ella desarrollar habilidades y oficios que les permita poder contar con una actividad que en el futuro pueda ayudarles con un autoempleo. La empacadora jamás trabajó, pues no había proveedores de Cacahuate, ni clientes, ni plan de negocio. Pese a esto, se compró maquinaria que nunca funcionó. El director de Desarrollo Social de Salamanca y líder municipal del Partido Acción Nacional en ese entonces, Ramón Hernández Cruz, y su hermana la diputada, Beatriz Hernández, asesoraron a Pedro Gutiérrez Farías con la instalación de la planta. En 2009, el entonces secretario de Desarrollo Social, Miguel Márquez, avaló que el cura no comprobara el uso del recurso y pidió que se cerrara el caso. El municipio de Salamanca ha ocultado la entrega del dinero público para este proyecto. El destino final del recurso se desconoce. Bueno, quisiera también resaltar que el trabajo se publicó hoy por Conectas. Conectas es una institución de periodismo latinoamericana, ¿no? Así es. Un hub de periodismo, un lugar donde muchas organizaciones periodísticas establecen contacto. Y bueno, ahí tenemos publicado el trabajo con el crédito respectivo a Kenia Velázquez y a Zona Franca. Agradecemos muchísimo la confianza que se le tuvo a Kenia Velázquez y a Zona Franca para poder realizar este trabajo. Y aprendimos mucho en el camino, ¿no? Sí, fue un trabajo muy fuerte. Trabajando junto con los editores de Conectas. Y esto estará publicado también en otros sitios en las próximas horas. Señaladamente en Proceso, en Sin Embargo, en el Huffington Post México. Entiendo. Y probablemente en Animal Político. Bueno, vamos a enlazarnos con el director de Redim, con Juan Martín Pérez. ¿Todavía no lo tenemos? Bueno, yo nada más... Con Juan Martín Pérez García en unos momentos. Nada más para tener también su opinión sobre todo esto que ha venido pasando, el balance. Quisiera retomar el tema de la empacadora. Porque, bueno, oficialmente la empacadora, este recurso entregado a la empacadora no está. En el caso de Salamanca pedí el expediente a gobierno del Estado y solo me entregaron el convenio. Nunca me entregaron la documentación de que se haya ejecutado el recurso. Sabemos que no existe. Hay muchos testigos con los que yo hablé que me... O sea, el recurso sí existió, la empacadora no existió y nada se reintegró. Sí, nada. Ni se explicó. Nada, nada. No. Y, bueno, hay testigos que me cuentan, testigos, bueno, de confianza, que avalan, pues, esto, de que fue una decisión del gobernador Márquez en ese entonces secretario de Desarrollo, por, bueno, ya, ¿no? Dejar pasar el asunto. Pero es una muestra muy clara de que, bueno, la situación o que todo el recurso no se utilizaba. Además, bueno, yo en el reportaje retomo las declaraciones ministeriales de los niños en los que hablan que les daban comida en mal estado, que los mandaban a pedir ropa. O sea, hay chicos que denuncian que eran obligados a trabajar en estos grupos musicales que tenía el albergue y, bueno, que... Cuando había una bonanza económica. Así es. Entonces, y esto se junta, tiene que ver también con el otro descubrimiento que hicimos, que es de las propiedades del cura. Bueno, buscando en el registro público de la propiedad, solo revisamos unos pocos municipios, no abarcamos todo el estado y encontramos ocho propiedades que tiene el sacerdote, lo cual a nosotros nos sorprende porque, pues, no tenía sueldo, no... Solo dos de ellas son heredadas, todas son compradas. Una... Hay un terreno de 17 hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, son todas estas preguntas... En una zona agrícola como Salamanca, que es el valor de la Tierra de Salto. Así es. Entonces, bueno, todo esto yo creo... Porque aparte es una de las cosas que Carla Macías hace hincapié en la sentencia, que se tiene que investigar los recursos. Entonces, bueno, ahí está. Nosotros, esto es lo que encontramos. Creemos que la autoridad debe de investigar, la autoridad estatal o federal tiene que investigar qué está pasando con esto. Y, bueno, y del otro lado está el tema de los derechos de los niños. También esa es otra parte central de la investigación, en la que preguntamos esto de cuántos niños hubo a lo largo de 40 años. No hay cifras tampoco certeras. Gobierno del Estado no tiene... Me dice, a ver, nosotros encontramos una lista en la sentencia. Teníamos estos datos, pero tienen datos de unos 4 años, más o menos. Entonces, igual hice un cruce de datos entre lo que el DIF tiene, lo que el padre reportaba, el número de niños que reportaba en estas peticiones de recursos, lo que el Inegi encontró y lo de la sentencia. Entonces, vemos que de pronto había, no sé, 300 niños en Salamanca en 2007 y para 2017, 10 años después, había 38 niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todos esos niños? ¿Dónde están? El DIF no sabe qué pasó con ellos, no los tiene ubicados. ¿No sabemos si regresaron con sus familias? No, 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 no hay nada. Yo pregunté a todos los DIF que si cuántos niños habían canalizado a los distintos albergues. El único que me contestó fue el DIF estatal y me dijo que a ninguno. Entonces, también es una incógnita esto. Bueno, hay asociaciones que hablan de tráfico de personas. Pues, ¿qué está pasando? Yo creo que estos datos, que todos son oficiales, pues deberían también indagarse, ¿no? Mira, por ejemplo, en Irapuato, en teoría estaban los niños con discapacidad y el cura, en un video, en una entrevista, dice en 2014 que había 47 niños. Cuando interviene el DIF, solo encuentra uno, ¿no? ¿Dónde están los otros 46 niños que además tienen alguna discapacidad? Bueno, aquí, independientemente de las responsabilidades del sacerdote, que por cierto está libre y no se sabe de su paradero, se le trató de entrevistar, también hay que decirle que se le buscó a través de su abogada y no hubo posibilidad de que aceptara una entrevista. O sea, habla del descuido del Estado que tiene obligaciones firmadas en tratados internacionales de protección a los derechos de las niñas. Aquí mismo en Guanajuato se acaba de establecer un nuevo comité o de renovar un comité para protección de los derechos de los menores, niños, niñas y adolescentes. Pero esto denota que es letra muerta. Así es, sí. Bueno, hace unas semanas firmaron un convenio con gobernación, con el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, este es un ejemplo claro. Aparte, bueno, se ha tenido tanto interés mediático y no ha pasado nada. Solo de los 54 niños que se supone que juntaron de todos los albergues, solo uno ha regresado con su familia. Y ese es otro punto, que en nuestra visita a los albergues descubrimos que el albergue de Moroleón sigue abierto. Eso lo vimos nosotros. Cuando ya nos había dicho el director del DIF, Alfonso Borja, que lo habían cerrado y habían concentrado a los niños, a los adolescentes en Salamanca. Sí, niños y adolescentes. Hablamos con los... En Moroleón está ahí, de un lado está un hospital y del otro están unas instalaciones del IECA. Hablamos con la gente que trabaja ahí y, bueno, nos decían... ¿Ya lo tenemos? No. Si hay niños, todavía se escuchan que juegan y tal. Pregunté al DIF, vi a la unidad de transparencia cuál era la situación del albergue y ellos me dijeron que parece ser... Así me ponen, tenemos conocimiento. O sea, ellos lo administran y tienen conocimiento de que solo albergan a personas mayores de edad, pero los vecinos nos indican que pasa, que hay jovencitos que calculan 13, 14 años y pasa una bebé, le llaman ellos una bebé de 2 o 3 años. Entonces sigue habiendo, pues, este como desinterés, pues, por atender a los niños. Negligencia. Así es. Bueno, tenemos reportes de que se escucha bajo el volumen en la página de internet, nada más ahí le pasamos el dato a nuestra área técnica. Ya nos lo están escribiendo, parece que en Facebook. Que ni a un último dato. La prueba evidente de que el dinero que el padre recibía y los recursos que tenía no se usaban en los albergues, también se pone, se resalta cuando sabemos que el DIF, al entrar, tiene que hacer obras de mantenimiento a cierta profundidad y gastar dinero. Ahora, a mediados de este año, después de las publicaciones. Sí, que entraron, que fueron de las primeras cosas que nos alarmó, porque entraron limpiando, barriendo, pintando. Y yo les pedí unos reportes al DIF, que también los pueden consultar. Toda esta información de los títulos de propiedad, todo eso está en una nube, pueden descargarlos, la sentencia, toda la información está ahí. Están los reportes que el DIF me dio. Y hay algo que me llama la atención. Fíjate que, por ejemplo, el DIF dice que erradicaron fauna nociva, que las instalaciones eléctricas estaban expuestas, que arreglaron puertas, que arreglaron situaciones. Un descuido total. Sí. Y releyendo la sentencia, me encuentro con un reporte que hicieron personas de la Secretaría de Salud, en 2014, justamente reportando esto. O sea, tres años después, y hasta que hay una intervención de autoridad judicial, que hay atención de los medios, es cuando entran y ven qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, a mí me preocupa la situación de los menores de edad en este albergue y en los otros que hay en todo Guanajuato. Porque aparte, bueno, pues no los tienen todos. Ese también fue un dato relevante que me dio el DIF Guanajuato. No tienen conocimiento de todos los que hay, solo de aquellos que reciben recurso estatal. Bueno, no logramos localizar a Juan Martín Pérez García. Si más adelante en el programa tenemos la posibilidad de enlazarlo, ya platico yo con él, porque es muy importante su valoración de cómo ha visto las cosas hasta este momento, de lo que el reportaje actualiza. Él ha estado en reuniones con la Procuraduría General de la República, que también tiene intervención en estos hechos, aunque ha sido una intervención bastante acotada hasta este momento. Y cómo ha visto la actuación del gobierno del Estado para tratar de que esta situación, pues sobre todo restituya derechos a los menores afectados. Por lo pronto aquí lo dejamos, ¿qué te parece? Sí, sí. Y bueno, pues de nuevo a cuenta nuestro agradecimiento a todos los asociados en este trabajo de investigación periodística. Conectas. Gracias. Gracias.